Tuve una persona que en algún momento pensé que iba a ser alguien especial en mi vida, pero cuando se dio cuenta de que yo tenía biopolímeros, me dijo que él no quería una mujer con prótesis ni con una cola falsa. Soy terapeuta, ya llevo 20 años en esto, y cuando estaba estudiando en clase, normalmente nosotros entre compañeras éramos conejillas de India, pues si queríamos aprender a colocar plasma, a rellenarnos el rostro con vitaminas, si queríamos adelgazarnos, el medicamento para bajar el gordito, siempre lo practicábamos entre nosotras, ¿por qué? Porque era una manera de nosotros poder aprender a manejar lo que eran las agujas. Y resulta que una tarde entraron al aula de estudio y una de mis compañeras estaba con un médico, que es un cirujano plástico, no recuerdo, pues hace muchos años el nombre, él también estaba estudiando lo relacionado con la estética. Entonces me dijeron que quién quería colocarse un producto, digamos, como para embellecer el glúteo, quitar la celulitis, y me aplicaron como dos tarritos así, más o menos, era una textura transparente, me dijeron que me tranquilizara, que me relajara, que no me iba a doler, que porque yo era demasiado atleta, que eso se me iba a reabsorber con el tiempo. Pero con el tiempo, como yo soy deportista, yo hace muchos años entrenaba, yo era ultramaratonista, me empezó a molestar mucho como el peso del glúteo y me dolía mucho la espalda baja. Por una lesión que tuve en la planta del pie, por facitis plantar, pasé a hacer ciclismo. Y como ya venía competiendo en ciclismo, pues no era profesional, era más como más diversión, empezó a salir como una callosidad en medio de mi glúteo. Fui a visitar con el tiempo a un cirujano plástico que me colocó el busto, porque esto sí me lo puse yo, los implantes mamarios, y le dije que yo qué podía hacer, como pues para que se me aclarara la parte íntima. Y le conté lo que me estaba pasando pues con el glúteo. Él me revisó y me dijo, ya que tú tienes biopolímeros. Yo le dije, no, la verdad yo no tengo biopolímeros. Y le conté pues todo el proceso, todo el suceso, que era cuando estaba estudiando, que servía conejillas de india, una compañera, que me ha puesto entre comillas ácido hialurónico para embellecerme el glúteo y desde ahí radicó todo. Cuando empecé a ver las noticias de Cediel, de todas las personas de la farándula, de ver, en parte veía también como mucha publicidad morbosa con respecto a eso, me asusté. Empecé a averiguar cirugías muy costosas, la verdad, empecé a sentir muchas depresiones, perdí prácticamente como la seguridad en mí, sentía que me iban a rechazar, o sea, pasaban muchas cosas por mi cabeza. Con el paso del tiempo, hace cinco años exactamente, me salió como, se me inflamó un ganglio, en esa parte de aquí, inguinal, del tamaño de mi dedo y como del grosor de mi dedo. Me empezaron a salir unas protuberancias como a los lados de la cadera y se me inflamó mucho la columna, se me hizo como una bola en la parte baja de mi columna. Yo me asusté muchísimo, fui al EPS, y la EPS la verdad me dijo que eso no era, no lo cubría el EPS, que pues era estético. Entonces regresé a donde mi cirujano plástico, el que me había puesto las prótesis, él me dijo, me ayudó, fue colocándome en corticoide, a los dos días se me desinflamó eso y hace seis meses se me volvió a inflamar la columna. Afortunadamente, pues, he dejado asesorarme de personas para poder, y he averiguado con muchos, con muchas personas para poderme retirar el biopolímero. La verdad, eso no es fácil, no es fácil, no es un proceso que yo les vaya a decir que yo esté muerta de la risa, no. Pero la seguridad que yo tengo ahorita, la verdad, lo que yo más deseo en estos momentos es operarme y para mí es volver a renacer. La verdad, no me importa perder el volumen de mis glúteos, la verdad, no me importa perder el volumen de mis glúteos. Yo creo que lo más importante es aprender a uno a aceptarse, amarse y quererse. Ya la etapa de sentir, digamos, rechazo por las personas, ya lo superé porque sí, tuve una persona que en algún momento pensé que iba a ser alguien especial en mi vida, pero tristemente veía todo lo bello en mí, o sea, me subí en un pedestal, pero cuando se dio cuenta de que yo tenía biopolímeros me dijo que él no quería una mujer con prótesis ni con una cola falsa. Entonces, eso te ayuda. Lloré muchísimo, la verdad, eso me puso muy mal, lloré, me sentí rechazada, me sentí mal, me sentí, o sea, no se lo deseo a nadie. Y sé que muchas mujeres han pasado por ese proceso de que a veces por buscar la aprobación de su pareja nos sometemos a hacernos cosas con personas que no tienen nada que ver con eso. Mujeres que muchas veces por buscar un volumen de glúteo y para verse en bellas, buscan personas que les cobran muy económicos, no tienen la más mínima idea de qué es lo que le están aplicando sin saber que están jugando con su salud. La verdad, yo les recomiendo de corazón, para eso Dios creó a cada persona, a los cirujanos plásticos, a los dermatólogos, a los oncólogos, o sea, zapatero a sus zapatos, asesórense, no estoy diciendo que no se embellezcan, sí, pero con personas adecuadas. Es hermoso colocarse bello, pero no ir en contra de nuestra salud. Yo ahora me lo gozo, yo la verdad, yo ahora digo, soy una mujer que ya pasé al mundo de tener nalgas protuberantes, y ahora va a quedar sin nalgas, la verdad, pues no, no me interesa. Y el hombre que llegue a mi vida, que me acepte como yo soy, me va a quedar una cicatriz, bueno, le daré un tatuaje, o me daré láser, o me colocaré con el doctor, me colocaré ese plasma, o sea, hay mucha solución, en la vida todo tiene solución. Pero mujeres, yo a qué les invito, de verdad, que se cuiden, que se amen, que se acepten, porque es que hacer las cosas simplemente por gustarle a una persona, no hagan eso. Yo por lo menos, ahora les puedo decir, yo me veo voluminosa, y hay hombres que me dicen, uy, vos cómo tenés ese cuerpo espectacular, pero hay personas que me han dejado simplemente cuando les digo que me voy a someter a una cirugía, y que este volumen que ustedes ven aquí, se va a desaparecer. Yo creo que vale más lo que tenemos por dentro, que lo que hemos reflejado por fuera. Y yo sé que todo entra por los ojos, todo, todo entra por los ojos. Pero vean mujeres, lo más importante es la vida, sepan asesorar. Y la verdad, me siento tranquila después de tenerle un miedo horrible a Ríos, ahora no veo la hora de que él me opere. ¿Por qué? Porque me ha dado la tranquilidad, me ha dado la seguridad. Y es una persona que habla sin filtros, y eso es lo más importante, una persona que habla sin filtros te da más seguridad y te muestra realmente la versión de qué es lo que va a suceder, ¿sí? Él no decora las cosas, te dice, mira, es una cirugía riesgosa, pasa esto, pasa lo otro, pero lo más importante es que vas a tener vida. Todo en la vida tiene solución, menos la muerte.